Alicante. Pueblo a pueblo. Alacant. Poble a poble. Aigües. Enclavada en la vertiente oriental del Cabezodor, en un frondoso paraje de pinos y muy próxima a la costa, la población de Aigües se halla a casi 350 metros de altitud sobre el nivel del mar. Una posición que le confiere un atractivo singular, el ser un mirador natural desde el que poder contemplar el Mediterráneo y las playas de El Campeño y de San Juan, con las muchas edificaciones que jalonan estos asentamientos turísticos. Desde época romana, el municipio era conocido por los acuíferos con propiedades minero-medicinales que le han dado nombre al pueblo. Un dicho popular dice que Aigües sin médico cura, aquí botican y se nombra, bastan sus aires y sus aguas, y de sus pinos su sombra. La riqueza natural de aguas termales motivó que a mediados del siglo XIX se construyera a las afueras del pueblo un hotel balneario al que acudía la aristocracia. Además, próximas a la instalación hotelera y entre la frondosidad de los pinos, se edificaron villas señoriales que aún conservan el aire aristocrático de entonces. El establecimiento hotelero se convirtió en 1936 en hospital antituberculoso. Hoy está abandonado. En el entorno del viejo edificio se hallan la ermita del Carmen y la fuente de la Cogolla. En pleno centro de Aigües se levanta la iglesia parroquial de San Francisco de Asís. El lavadero municipal forma parte también de la historia de este pueblo. Al igual que la torre del castillo del siglo XIII, que se encuentra bien conservada y está enclavada en un pequeño cerro en el casco urbano. A la entrada de la villa se halla el conocido popularmente como Pino Manolo, un ejemplar centenario que da la bienvenida al viajero. La ubicación de Aigües en un entorno privilegiado muy cerca del mar ha motivado la apertura de establecimientos hoteleros y casas rurales con encanto que invitan a disfrutar del lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.